Puede. Llegó el momento. Sí, señor. Llegó el momento. María Jimena Pereira. María Jimena Pereira. Esta tarde, por decisión del público, conoceremos las notas de María Jimena Pereira. Notas que serán enfrentadas a las de Miguel Alejandro Garcés. Miguel Alejandro Garcés. Después de serán al matrimonio, parece el novio. Estamos ideal. Directo al altar. Bueno, pero... ¿No? Bien. De aquí tenemos un evento en Casa Piedra. Eso, muy bien. Bueno, el equipo de producción tiene algunas definiciones de ustedes dos. Veamos si ustedes las comparten. En una de esas nos equivocamos, nos podemos quedar cortos. ¿Qué podemos decir de María Jimena Pereira? Jaime. Hablar de María Jimena es hablar de Rojo. Vencedora de la primera generación. Ganadora del auto del símbolo rojo. Esta argentina de nacimiento y chilena de corazón llegó al programa con el deseo de triunfar. Y lo logró. Incluso más allá de nuestras fronteras. Nos representó en Miami en la premiación de los MTV. Jimena es de aquellas personas que lucha y se desangra por conseguir sus sueños. Una mujer de carácter, dueña de una hermosa voz, con un timbre muy personal. Y por sobre todo, una gran artista. Suerte, Jimenita. Te deseamos tus amigos de Rojo. ¿Faltó algo? No. ¡Algo! Mucho más de lo que yo podía esperar. La verdad, un halago escuchar tan lindas palabras. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver cómo nos va con Miguel Alejandro Garcés. Miguel nació en Parral, la tierra de Neruda. Y aunque hoy para él se pueden escribir los versos más tristes, estamos seguros que con su innata alegría y su linda voz superará los obstáculos que le imponga el futuro. Miguel es el alma de la fiesta. Un auténtico amigo de sus amigos. Miguel, no sabemos qué te deparará el destino en pocos minutos más. Pero sí sabemos que tu sonrisa y tu talento te llevarán muy lejos en este inverosímil mundo que es la vida. Miguel, suerte. ¡Bravo! Muy bonito. Gracias y... Gracias, Pelaito, por las palabras. Son de todo. El Pelado, las lees. De todo el equipo. Pero gracias porque el Pelaito también siempre ha estado conmigo. Igual que tú y varios. Bien, súper bien. Jimena, ¿te acuerdas cuando llegaste al programa? El... Un día de diciembre, no sé qué día. Así llegó María Jimena Pereira, por favor. A ver. Vengo a probar suerte, a ver cómo me va. Me encantaría trabajar en la televisión chilena. Así me ven mis papás allá. Sigo el camino del cortejo. A fuego lento, a fuego viejo. ¿Estás nerviosa? No tanto. No, ansiosa más que nada. Por empezar. No es por todas. Si te estoy haciendo valio, niño. Lo aprendí de ti. Muchas gracias porque saben que yo estoy sola aquí. Que no tengo mucha gente. Y no sé, no hay saludos ni de mis papás hoy. Así que... Gracias, la verdad. Ya. Ya. Casi, casi. María Jimena Pereira. María Jimena Pereira. Primer lugar en canto de rojo. Nunca, nunca, vida mía, pienses eso. Que mi amor... A dar la vuelta, porque esto para... María Jimena Pereira. María Jimena Pereira. Disco de oro ya. Disco de oro ya. María Jimena Pereira. María Jimena Pereira. María Jimena Pereira. Ganadora del símbolo rojo. Pianta, pianta. No ves que va la luna volando por allá. Un vaso de astrales. Vamos a inventar un sueño hasta hacerlo realidad. Toma, toma una esperanza, abrígala. Dale, dale tu alegría, conquístala. En un minuto y medio, ¿qué cantidad de imágenes? ¿Qué cantidad de emociones? Muchas. ¿Cómo he cambiado? Todo el cambio, todo lo que he logrado. Hasta se le puso el pelo rojo. Fue un helado que me compí y me empigmentó en el pelo, ¿no? Es muy lindo ver, inclusive a mi gatita que se me sumurió por la pantalla. Muchas gracias por todo, de verdad. A ti, te lo has ganado todo. Miguel, también tenemos cómo llegaste. Cuando todavía era soltero. Y no te retaba. A ver... Papá, te mandan un abrazo muy grande. La fuerza, ¿ah? ¡Está de cumpleaños! ¡Está de cumpleaños! ¡Está de cumpleaños! ¡Veintidós años cumpleaños! ¡Veintidós años! Lograr un amor más verdadero. ¡Miguel Alejandro Garcés! Esta canción empieza con un sueño en la noche Que pasó el amigo bueno y dio un saludo Dejo amor sembrado adentro Dejo tiernas vibraciones Y se fue por toda lava en una micro Me dicen que está afuera Me dicen que está adentro Y parece que está aquí y en todas partes Se detiene un poco el tiempo Se relaja un rato el cuerpo Ya puedo mirar el cielo en tu ventana Porque la luz es para siempre Miguel Garcés Bonito, harto recuerdo Hemos hecho harto Satisfacción Mucha satisfacción Esas imágenes reflejan que nosotros Nos sentimos muy orgullosos De María Jimena Y de Miguel Alejandro De los dos No tenemos nada que decir Muy por el contrario Solamente palabras de gratitud Y de agradecimiento para ambos Porque vuestro trabajo Ha permitido que a nosotros Nos vaya muy bien Mi trabajo Ha permitido que a ustedes Les vaya muy bien Por lo tanto somos un equipo Y decirle a uno de ustedes dos Esta tarde Que vamos a dejar de compartir esto Para mí Es triste Pero esta es una competencia A la que ustedes Llegaron Tú antes Y tú después Valoramos desde ya Y quiero que te quede Claro María Jimena Claro Miguel Alejandro Que valoramos el sacrificio Y el esfuerzo Que han hecho Día a día Sobre este escenario En los ensayos Afuera ¿Ya? Y que les quede Súper claro Esto nunca ha sido fácil Y no va a ser nunca fácil Se ve Como tú dijiste Se ve fácil Pero no es fácil Aquí tengo las notas De Miguel Aquí tengo las notas De María Jimena Pereira A la vuelta de esta pausa Vamos a dar lectura De cada una de ellas Ya volvemos Ya volvemos al Gran Rojo No se vayan Estamos de vuelta Sí señor Estamos de vuelta En el Gran Rojo Quiero agradecer Este regalo Que es de dos padres Que vienen de Antofagasta Erika y José Erika y José Y saludan a sus hijos Isabel y Matías Rojas Santander Muchas gracias por este regalo A los amigos de Antofagasta Y aquí los alumnos de Apoborado Profesores del Colegio Íntegra Altasor De Peñaflor Gracias Saludar A los amigos que vienen De Noruega Noruega En Hilsen En Hilsen Ahí están Viene, mira Ellos conocen Desde que era pequeñita 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 A la Caterin Orellana ¿Cierto amigo mío? Claro ¿Ve? Ahí está el señor Que tiene ahí Eso Un saludo para la familia De Muco Rancagua Caterin Eres la mejor Vinieron especialmente De Noruega Ya Bueno Vamos con la primera nota Tarea en directo ¿Qué le correspondió hacer A Miguel Garcés En la tarea en directo? Le correspondió interpretar Pobre Caminante Y en la tarea en directo ¿Qué le correspondió hacer A María Jimena Pereira? ¿Dónde estás corazón? Nota De Miguel Alejandro Garcés 5 Punto 8 Nota Para la tarea en directo De María Jimena Pereira 5 Punto 9 Esa es la primera nota De un total De un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Incluida la de hoy Bueno Las notas que yo estoy dando a conocer Son el promedio final Para cada uno de los participantes Para Miguel y para María Jimena El promedio final Repito De los cinco Jurados En el frente a frente Primer frente a frente ¿Con quién le tocó a Miguel? A Miguel le tocó No sé olvidar Frente a Luis Pedraza Espejo A María Jimena Pereira Cierro mis ojos frente a Monserrat Bustamante En el primer frente a frente Miguel Garcés Un cuatro María Jimena Pereira Un cuatro Ahí Se copiaron Está bien En la tarea en directo ¿Qué le correspondió realizar A don Miguel Alejandro Garcés Jaime? Interpretar el tema Detenedla ya Detenerla o detenedla Detenedla el título Detenerla según Miguel Pero él cantó detenerla Así es En el cámbiale la letra ¿Te acuerdas cuál era la frase de María Jimena? El concepto era Mamá dijo que no Mamá dijo que no En la tarea en directo Miguel Garcés Miguel Garcés obtuvo un 5.6 En el cámbiale la letra de María Jimena Pereira Ella obtuvo un 5.6 Yo les mostré Hace poquito ¿Qué pasaba con los amigos de la zona norte? Atención Para inscribirse Para inscribirse 18, 28 años Ojo con lo que les estamos proponiendo Puede ser la invitación de tu vida ¿Qué tienen que hacer Jaime? Si tienes entre 18 y 28 años Envíanos un sobre Y en su interior Un video VHS Con un máximo de un minuto de actuación Incluye además tus datos Nombre, dirección y teléfono Y un currículum con fotografía Si eres de la zona centro Envía tu video a las siguientes direcciones Viña del Mar Vista Hermosa 247 Cerro Castillo Santiago Bellavista 0990 Rancagua Avenida Cachapual 1330 Talca Dos Poniente 920 Al reverso del sobre Incluye tu nombre Dirección Ciudad Región y teléfono Y la especialidad En la que participarás Ya sea canto O baile Ya Esa información es para la zona centro Ya lo sabe Zona centro Oficinas regionales De Televisión Nacional de Chile Ya les voy a dar la información De la zona sur Revisamos la tarea en directo De ambos El frente a frente de ambos El primero Una tarea en directo De Miguel Garcés Y un cambio en la letra De María Jimena Pereira Estilos musicales De Miguel Garcés ¿Cuál fue? En los estilos musicales Le tocó Sound Y el tema La luna y tú Y en el segundo Frente a frente A María Jimena ¿Con quién le correspondió? Con Katy Orellana Con el tema Quítame ese hombre En el estilo musical Miguel Garcés Obtuvo Como resultado Del promedio De los cinco jurados Un 4.6 Y en el frente a frente María Jimena Obtuvo un 4.6 Ahora corresponde El cámbiale la letra De Miguel Alejandro Garcés El concepto fue No te conozco Y ya te quiero Y también corresponde El yo me la juego De María Jimena Pereira El tema fue A fuego lento Miguel Garcés Un 4.9 En el yo me la juego De María Jimena Pereira Un 6.9 Dos Jaime Sí Los jóvenes Los muchachos Las muchachas Entre 18 y 28 años Que viven en el sur del país ¿Qué tienen que hacer Para recibir Esta invitación? Si tienes entre 18 y 28 años Envíanos un sobre Y en su interior Un video VHS Con un máximo De un minuto de actuación Incluye además tus datos Nombre, dirección y teléfono Y un currículum con fotografía Si eres del sur Envía tus videos A las siguientes direcciones Concepción Los Aguilera 260 Barrio Universitario Temuco Porvenir 769 Valdivia Los Laureles 47 Isla Teja Osorno Ecuador 730 Puerto Montt Benavente 405 Oficina 405 Y Punta Arenas Kilómetro 3 y medio sur Al reverso del sobre Incluye tu nombre Dirección Ciudad Región Teléfono Y la especialidad En la que participarás Ya sea canto O baile Ya lo sabe Hemos dado Norte Centro Isur Recuento de nota Primera nota Para Miguel Garcés Tarea en directo 5-8 Jimena 5-9 Frente a frente Ambos Segunda nota Un 4 Tarea en directo 5-6 Cambia la letra 5-6 Para María Jimena La primera fue Miguel Estilos musicales Miguel 4-6 Frente a frente El segundo de María Jimena Un 4 Cambia la letra Miguel Garcés 4.9 Yo me la juego 6.2 Hasta ahí habíamos llegado Yo me la juego Miguel Alejandro Garcés Jaime Él interpretó La novia La novia Estilos musicales María Jimena Pereira Le correspondió Rock de la nueva ola Puré de papas Miguel obtuvo Un 4.8 María Jimena Pereira Un 6.3 Yo doy el resultado El promedio De la nota Que puso Cada uno De los jueces Amaya Janet Jaime René Y Edgardo Reiterar que Miguel Y Jimena Están ahí Por decisión Del público Y ayer fueron enviados A Capilla Cámbiale la letra Concepto de Miguel Garcés Eres insoportable Gracias Estilos musicales Dos de María Jimena Pereira Le correspondió Fiesta Y el tema Por amor De Thalía Cámbiale la letra Un 4.0 Para Miguel Garcés Estilos musicales De Jimena Un 6.6 Estilos musicales De Miguel Garcés Le correspondió Twist Un medley de éxitos Y el Yo me la juego De María Jimena Pereira Cuando tú no estás Miguel Garcés Con su estilo musical Dos Un 3.6 El Yo me la juego Dos de María Jimena Pereira Un 6.9 En la prueba de hoy Jaime ¿Qué cantó Miguel? Bella sin alma De Ricardo Cochante María Jimena Esa luz De María Jimena Pereira En la prueba de hoy Miguel Garcés Un 3.9 Prueba de hoy María Jimena 6.9 6.9 El resultado final Está como promedio Para Miguel Un 4.6 4.6 Siguiendo con nosotros María Jimena Pereira Con un 5.8 5.8 Por lo tanto Por lo tanto Sigue con nosotros María Jimena Pereira María Jimena Pereira María Jimena Pereira Difícil 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 Despedirte No, para mí Ah, gracias Se va a echar de menos Sí señor Se le va a echar Mucho de menos Su simpatía Su talla A flor de piel Muchas de esas El público No las escuchaba Y yo las repetía Fuiste un consueta Permanente Muchas gracias Por eso Miguel Tú tienes un sueño Que es que tu cuarteto Ande como los dioses Que es que tu trabajo Con Juan José Que ya abandonó Rojo Con El Pato Con Juan David Funcione muy bien También es nuestro sueño Y es nuestro desafío Que te vaya muy bien En ese proyecto Por lo tanto Yo te quiero hacer Una invitación Quiero que te despidas Mañana Con tu cuarteto Quiero que te despidas Como te lo mereces Cantando en ese proyecto Que lo vamos a lanzar En enero Estamos Sí, yo sé que te costó Nos costó mucho Mucho Después del programa Grabamos hasta las 5, 6 de la mañana Todos los días Los trasnocheros Sí, debería llevarlo así Pero Rico sentirse No sé Con Alivis De poder haber hecho Un trabajo Precioso Está fantástico El trabajo Yo lo he escuchado Y Mañana Además Le voy a dar tiempo A tus compañeros A que te despidan Pero insisto Quiero que te despidas Con tu proyecto Y con tu grupo Grupo Que sigue siendo De Rojo Disco Que sigue siendo De Rojo Estés o no estés En esta competencia Igual que Juan José Nos tenemos que despedir Mañana nos vemos Para despedir Hasta mañana A don Miguel Alejandro Garcés Miguel Alejandro Garcés Hasta mañana Me quedo con María Jimena Y con Miguel Hasta mañana Hasta mañana En otro gran rojo ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina